Para quien habla, es un placer darles una cálida bienvenida a este conservatorio, digo conversatorio, con emprendedores resilientes de los Centros Universitarios de Emprendimiento e Innovación. El pasado 16 de abril, conmemoramos el Día Internacional del Emprendimiento. Y en este marco cobra sentido especial la celebración de esta actividad con emprendedores resilientes, que han sido beneficiados de las iniciativas que el MESI ha desplegado para el fomento de la mentalidad emprendedora y del apoyo financiero que les ha otorgado como capital semilla, no reembolsable para impulsar sus proyectos. Celebramos el optimismo y la perseverancia de nuestros jóvenes universitarios, que han vivido experiencias no gratificantes, pero han sido tocados por la resiliencia. La resiliencia es una característica fundamental de las personas que, en la búsqueda de oportunidades por la vía del emprendimiento, enfrentan desafíos que podrían limitar el logro de sus objetivos, pero se levantan sobre las alas del éxito como el ave fénix. Actualmente estamos evaluando la competencia universitaria de modelos de negocios, uno de los pilares del emprendimiento, con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo de ustedes, aportarles herramientas para que puedan robustecerse y ser competitivos en sus respectivos mercados. ¡Gracias!